María Paulina Mendoza Ramírez, de 26 años, quien murió al recibir un impacto con arma de fuego en el rostro por parte, al parecer, de su prima en el barrio Guatapurí de Valledupar, fue trasladada a la morgue del Instituto de Ciencias Forense de Medicina Legal de esta ciudad para la necropsia. Hasta el momento las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones de este caso. En tragedia terminó la celebración de un cumpleaños en el barrio Guatapurí de Valledupar, en la que resultó muerta una joven de 26 años al recibir un impacto de bala de manera accidental por parte de su prima de 17 años. El caso sucedió en momentos en que María Paulina Mendoza Ramírez se encontraba con la adolescente en una habitación donde se le habría disparado una pistola que al parecer estaba manipulando, impactando el rostro. María Paulina Mendoza fue auxiliada por sus familiares, siendo llevada en un vehículo hacia la clínica Santa Isabel, en la capital del Cesar, donde murió. No sé, no conozco los hechos por los cuales recibí un disparo y fue llevada a una clínica de la ciudad. En diciembre, en el mes de diciembre se había graduado de psicóloga clínica y este es el premio que me regala el destino de una mujer que apenas comenzaba su vida. ¿Era muy conocida en el municipio? Sí, bastante conocida. Como la juventud siempre se hace conocer, ella pues tenía bastantes amistades. Lastimosamente, pues, no conozco cuál fue el verdadero insuceso, cómo se desarrollaron los hechos donde la impactaron en la cara con una bala de un artefacto de calibre pistola. No puedo decirle más nada porque yo no tengo conocimiento de... Las patrullas del cuadrante iniciaron la investigación respectiva con el fin de verificar lo sucedido, haciendo entrevista entre los testigos presenciales de la celebración. El cadáver de la joven, oriunde del municipio de La Paz Cesar, fue trasladado por investigadores del amor que el Instituto de Ciencias Forense y Medicina Legal para la Necroxia. Ocurrió en un acto de imprudencia y la mala manipulación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, sacción al disparador causándole accidentalmente la muerte a María Paulina. Explicó una fuente de este medio de comunicación. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques.